Como estamos haciendo cebollitas agridulces, ahí tenemos cebollitas de esas pequeñitas, o si no compran las más pequeñas que encuentren, pelan entre 12 y 20 o toda la bolsa, más o menos. La receta dice para 12 cebollitas agridulces, vamos a abusar, una gotita de agave o miel de maíz, o si no tienen, media cucharadita de azúcar moreno, o lo que tengan, dulce para endulzar. Muy poquito, muy muy poquito. Luego tenemos vinagre de arroz, y si no tienen vinagre de arroz, puede ser también vinagre de manzana, o vinagre de vino, lo que tengan de vinagre, vamos a usar dos cucharadas. Luego dos o tres cucharadas de salsa de soja, la que tengan, y aceite de oliva, que nos está cayendo en todo, un par de cucharadas también. Entonces empezamos pelando la cebollita, cuando grabamos nuestros compañeros, están pelando un montón de cebollitas, y ahora las vamos a poner a freír con un poquito de aceite. Ahora está grabando. Bueno, ahí está Eric lavando la cebollita, hemos pelado todas, estamos todos llorando. Si querés llorar, llora, Yolanda. Si querés llorar, pidele permiso. Bueno, vamos a poner, ¿cuántas cucharadas de aceite? Bueno, voy a, mira, nunca mido, pero voy a medir. Uno, dos, no, dos y media, está bien. No, dos y media está bien. Bueno, caliente el aceite, vamos a usar la cebollita, y vamos a hacer que se doren, un poquito, ¿sí? Cebollita dorada. Cebollita dorada, hay que tener una tapa, una boya con tapa, eso es importante. Si, así que preparen la tapa, porque esto puede salpicar y movidas así. Directamente las dejan ahí, las van moviendo y las dan vuelta cuando las venden ya están doradas de un lado. filmando, ¿eh? Bueno, no, todavía ni siquiera empezaron a dorarse. Hay que esperar. Bueno, miren, ahí tenemos la cebollita que ya está empezando a dorarse, las vamos dando vuelta para que se doren de ambos lados. Mmm. Y vamos a ir agarrando un poquito, y vamos a mezclar los otros ingredientes. Tenemos entonces, y dijimos que íbamos a poner dos o tres cucharadas de salsa de soja, dos de vinagre de arroz, una gotita solamente de agape, de agape, de agape, agape. Agape, agape, agape. Agape. Y, ¿qué más? Mezclamos bien esto. No es poco, ¿eh? Sí, es poquito. ¿Estás grabando? Estoy grabando. Tres cucharaditas de agua. Mezclamos bien. le vamos a poner una pizca de sal para resaltar un poquito más el sabor pero como ya tiene salsa de soja no hace falta la salsa de soja ya está suficientemente salada bueno fíjense que ya tenemos la cebollita bien doradita y ahora vamos a echar rápidamente toda la salsa de soja esta y lo vamos a dejar cubierto durante 5 o 10 minutos lo vamos a ir moviendo siempre para que se vayan mezclando bien las cebollas con la salsa porque la salsa va a empezar a caramelizar y a quedar un poco más espesa entonces hay que tener cuidado porque si no van a quedar pegadas a un lado y el otro van a quedar sin mojar así que hay que ir moviéndolas cada tanto y ahí tenemos la cebollita bueno una vez que tenemos las cebollitas así entonces las vamos a poner en un cuenquito y las podemos servir acompañadas con pasta o con arroz o con lo que quieran quedan muy muy ricas y estas partecitas que parecen quemaditas son las más ricas bueno muchas gracias por mirar esta receta nos vemos en la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!